Juro que lo estoy viendo aquí en su lugar, mirándome. Está sentada en su lugar y nos está mirando a todos. De verdad, se los juro. ¿Cómo vamos a seguir sin ella? Ella está aquí. Tranquilo. Descansemos un poco, Nacif. Vamos, hombre, cálmate. Apóyalo. Señor, espere. Nacif. Tranquilo. Tranquilo. No puedo soportarlo. Ya, Nacif. Tranquilo. Mi amor. Norgol. Vámonos, querida. Es mejor que nos vayamos. ¿Sí? Ven. Anda con cuidado. Camina, Norgol. Ahora vuelvo, amor. La última vez que estuve con ella, ya que me iba, me besó, me olió y me abrazó. Sentí algo. No quería marcharme. No debía haberlo hecho. No debía haberlo hecho. Está claro que esa era una señal. Qué bien que la besaras, Fikret. Y también la abrazaras. Iba a sujetarle el cabello. Todo ha quedado en silencio. La luz de esta casa se ha apagado. Pero su luz, la luz de nuestra madre, se irá cuando nos olvidemos de todo lo que nos enseñó, hermanos. Es que ella se veía tan feliz. Sí, ella estaba muy feliz. Ella conoció todo. Escuchó la voz de su corazón, se enfrentó a su dolor y lo resolvió. Se fue como ella quería hacerlo. Sí, eso es cierto. Tal vez no nos reconocía, pero... ella en el fondo sabía que la amábamos. Y yo creo que lo único que quiere es que estemos... juntos. Hablamos mucho sobre este tema con ella, hermanos. A todos nos encanta ser una gran familia. Nos gusta estar siempre todos juntos, como mamá nos acostumbró. No sé lo que ustedes piensen, pero por mi parte... no abandonaré esta mansión. Me daría mucho gusto si desean que sigamos siendo una familia y seguir viviendo aquí todos juntos. Sí. No. 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 Vamos a mantener de pie el castillo de la sultana Esma. La sultana Esma Zedas, ¿ya repararon la avería técnica que tenía el micrófono de Zubaya? ¿Por qué no me lo dijiste antes? El programa puede comenzar, ya todo está listo. Está bien, prepárense para dar la señal y que todo salga bien. Estamos comenzando, Ipek. Estupendo, Cubra, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el reconocimiento! ¡Muchas gracias! 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 Oye, ¿y tú ya sabías por qué no me dices? Oye, eso se me habría dado un beso sobre ella. ¿Por qué no me dices mejor? Ya hubiera pasado en su lugar. Desearía que la hubieras golpeado. Lo había hecho con gusto. Ay, Yesma, por favor, perdónanos. ¿Qué hicieron? Oye, ¿recuerdas la ocasión que se quedó atorada en la ventana? Estaba tan molesta. Yo no sabía nada. ¿Por qué no me hablaste de la ventana? Eso es algo que no debían saber. La empujamos, pero no logró salir por la ventana, a pesar de todo nuestro gran esfuerzo. Hubieran visto cuando llegó el oficial y preguntó. No me digas. Señora, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Oye, ¿qué fue lo que vio? Seguían sus piernas. ¿Realmente pensaste que podría sacar a mi madre por una ventana? Ella no era de una talla reducida. Le hicieron pasar mal los ratos. ¿Cierto? Gracias a ella, mi madre vivió todo. Bueno o malo, pero de todo, de todo. Bueno, ella solo no podía aceptar ver a Osman casado con una rusa. Y al hijo de Murad, pues tampoco. Lo del hijo de Murad es normal, pero tampoco vemos ahora el matrimonio de Osman. Realmente te quiero, te quiero tanto. ¿Por qué? Porque eres sentimental. Eso es cierto. Ya basta, su amor es escribir, eso es. Ella puso fin. No le gustan las personas que viven escribiendo de su amor. Ay, salud. 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 Nurgul, salud. Salud. Salud, Nurgul. Ay, qué simpática. A ella le gustaría saber que la hemos recordado desde la mañana. Sí. Sí. Ajá. Sí le gustaría. Vamos a recordarla, ¿sí? Vamos, hijo. Anda. Sí. Quedémonos aquí. Quedémonos aquí. Manki bir rüzgar ve bir su gibi olasın. Sen gözlerimde bir renk kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes Gracias por ver el video.